Lo que estoy a punto de decirte es el final del video, pero también su inicio. El mito de Ariadna nos habla de cómo el rey Minus tenía un laberinto del cual no se podía salir, ya ella habitaba un minotaurio, que debía ser alimentado cada ciertos años. Teseo, un humano, aceptó la misión de matar al minotauro al estar cansados de pagarle tributo. La hija del rey Minus, Ariadna, se enamora de Teseo y le ayuda para que pueda salir del laberinto. Lo interesante es que durante todo este mito existen dos Ariadnas, la terrenal y la espiritual, la cual nos habla de un plano mucho más allá. El principio es el fin, el fin es el principio, el titán fundador es el pasado influyendo en el futuro, el titán de ataque es el futuro influyendo en el pasado. Shingeki no Kyojin ha cambiado mucho los elementos que maneja, implementando algunos conceptos que podrían ser difíciles de entender, así como ciertos bucles que podrían resultar un poco confusos para el espectador, ya que solemos percibir las cosas en orden, por lo que podría encontrarse difícil ir comprendiendo que es posible que el pasado no solo alimenta al futuro, sino que el futuro también alimenta al pasado. Por ejemplo, el momento exacto en el que Grisha roba el poder a Frieda, en ese momento, Eren del futuro influencia a Grisha para tomar al titán fundador, usando los elementos de la vida de Grisha, como memorias acerca de su hermanita, acerca de Dana y los restauradores, mismas memorias que Eren tomó del diario que Grisha mismo escribió. Pero Eren pudo leer el diario de su padre, ya que Grisha obtuvo los poderes del titán fundado. Entonces, ¿qué sucedió primero? La realidad es que el hecho de que Eren tenga el poder titánico de su padre, ocurre en un bucle de acontecimientos inalterables, en el que tanto el pasado como el futuro, se influyen mutuamente para que los eventos ocurran tal cual deben ocurrir, siendo que el origen de que Eren sea el portador del titán fundador, no se puede cambiar. El origen de esta parte importantísima de la ecuación ocurre tanto en el futuro, con él mismo influenciando a su padre para robarle el poder a Frieda, y más tarde, con su padre, después de robar el poder, dándoselo al mismo Eren para que recupere el Muro María y vaya al sótano, para así obtener los conocimientos de la vida de su padre, que le permitirán convencerle de robar el poder titánico. De hecho, la propia serie hace referencia a estas ideas que tanto el pasado como el futuro se retroalimentan, con la información necesaria para que todos los acontecimientos tengan lugar. Un ejemplo muy fuerte de esto son los episodios numerados como el 1, A ti dos mil años después, y el capítulo 122, titulado De ti dos mil años atrás, por lo que el autor nos habla de que existe un origen de los titanes tanto en el pasado como en el futuro, y es que el hecho de ver como el supuesto origen real de los titanes, no es que el origen tal cual, sino un punto de partida para el bucle con Emir Fritz, por lo que la obra nos plantea, es posible que se trate de una paradoja de predestinación, donde un objeto no tiene un inicio, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en la serie Dark, que estuve viendo recientemente, porque muchos de ustedes me la recomendaron. En un libro titulado como Un viaje a través del tiempo, el cual fue escrito por H.G. Tannhaus en 1981, pero que la información contenida en este libro llegó a su autor en 1953, gracias a Un viajero del tiempo, por lo que la información que contiene el libro, tiene un origen tanto en el pasado como en el futuro, ya que este mismo libro fue posible ya que Un viajero del tiempo se le entregó a su autor, 30 años antes de que lo escriba, para que pudiera pensar todo esto. Él admite que es un impostor porque simplemente copió sus propias ideas y después publicarlo, por lo cual no existe un origen definido para este libro, es una paradoja o bootstrap. Y de ahí se explica esta paradoja. El universo se acopla para no crear una contradicción por medio del hermetismo. El hermetismo, simplificado, nos habla de que los pequeños detalles participan y están interconectados en algo más grande. Por ejemplo, para que Isayama pudiese necesitar su obra, se necesitaba que se creen obras derivadas previas que él vio durante su infancia, para poder llegar a inspirarse, y así, como en estos videojuegos y películas, le dieron forma a que Isayama desarrolle Shingeki no Kyojin. Todas estas obras derivadas que influenciaron a Isayama, son partes del engraje del universo para mantener su coherencia. Y así también nos plantea que los actos de unos seres humanos no son libres, sino que son ejecutados de manera automática con el tiempo, como peones de un ajedrez que siguen su papel. Un ejemplo que puedo darte ahora mismo es este. Imagina una rutina de cuatro días. En el día uno tienes un examen muy importante para el día siguiente, pero estás muy cansado. Entonces, milagrosamente, un yo del futuro aparece repentinamente y te dice que no hay problema, que duermas y que él presentará el examen por ti. Día dos. Tu yo del futuro hace el examen mientras tú sigues durmiendo en el presente. Él aprueba y vuelve a su época poco después. Día tres. Tienes que salir de casa e ir a buscar los resultados del examen. Eres el mismo del día uno, pero al tomar el autobús, escuchas a tus compañeros los más listos de la clase hablar de las respuestas del examen de ayer y cómo llegaron a estas respuestas. Los escuchas y obtienes una información importante de todo lo que viene en el examen. Día cuatro. Al dormir, sin saber cómo, viajas al día uno y decides hacer exactamente lo mismo, presentar el examen por tu yo pasado. Todo esto desemboca en que exista un día cinco, donde aprobaste el examen después de ir al pasado y has regresado. Los elementos del día uno al cuatro no pueden ser destruidos mientras exista ese día cinco, que es el resultado de todos los eventos que has visto. Por ejemplo, si nada hubiese ocurrido y te hubieses quedado dormido en el día dos que estabas cansado y no estudiaste, no te hubieras convencido en tu yo futuro al obtener esta información. Que este engranaje de cuatro días para que llegues al día cinco es parte de un plan del universo para que tú adquieras esa información del examen de una u otra manera porque te va a servir en el futuro. No sabemos en qué año ni en qué momento. Un ejemplo de esta filosofía se oculta en un capítulo de Shingeki no Kyojin titulado Como Espectador, donde se nos enseña la vida de Kate Shadis. Esta idea y este capítulo fue adaptado en el episodio 11 de la tercera temporada parte 1 y acá se nos habla de cómo él siente que es un espectador incapaz de cambiar algo y por lo tanto el autor sí tiene presente estos elementos de predestinación y de que existen los esclavos durmientes. Y es así como Kate Shadis al convertirse o sentir el deseo de ser comandantes de la legión, el padre de Erwin también por ejemplo, de querer averiguar la verdad del mundo solo elementos que no fueron a partir del libre actual de las personas sino que simplemente fueron preestablecidos para dar una coherencia al mundo y que todo se desarrolle como debe de ocurrir. Por lo tanto, tanto el principio como el final de Shingeki no Kyojin son una serie de eventos que aparentemente se están repitiendo con los personajes haciendo uso del poder titán para intentar cambiar su destino, alejarse de él pero en lugar de acercarse se acercan más a ellos como pudimos ver a Grisha después de robar el titán de Frieda que dice que ha visto el futuro y que tiene que ser detenido pero gracias a que robó el poder es que ese futuro se va a llevar a cabo. Lo que se llama nos quiere decir es que el inicio y el final del poder titán se retroalimentan constantemente y que según las normas del hermetismo es una vía para ir evolucionando para llegar a otro lugar desconocido algo que no podemos ver. Es decir, como se aprecia en el manga 122 el poder de Ymir aún proviene de algo desconocido por lo cual el origen real no está en el pasado sino en el futuro al momento en el que llega es a un punto determinado del pasado para crear todo este bucle. Es decir, el momento en el que Ymir Fritz entra en contacto con lo que origina su poder titánico es el origen del bucle pero no el origen de su poder. Al igual que el inicio de la serie con Eren quien en el capítulo 1 da indicios de que ha tenido un sueño muy largo lo que sería un posible final de su vida como poder titánico pero ha regresado al comienzo de su aventura y desarrollo como titán de ataque. Es así como volvemos al laberinto. Es el laberinto por donde hay que pasar varias veces. Hay que repetir ciertos tramos para llegar al centro, al nudo, al final, al enfrentamiento con el minotauro que casualmente tiene estos cuernos que recuerdan al demonio de la tierra al igual que las patas. Es un espacio libre del bucle aparentemente, el origen real de este mismo. Esos son los caminos invisibles, el final del laberinto eterno del bucle de Shingeki no Kyojin y de hecho, una referencia a esta idea del laberinto de Creta donde habita el minotauro es que Teseo quiere asesinarle y liberar a su pueblo y también liberar a Ariadna, así como Eren lo quiere hacer con Historia Reis e Ymir Fritz. Por lo tanto, Ymir Fritz sería una representación de la versión espiritual de Ariadna y Historia sería una representación de su versión terrenal de Ariadna. Este video no puede contener una conclusión tal cual de que nos faltan elementos y datos en la serie. Simplemente quise hacerlo como una guía, como un material disponible hasta el momento para ayudarte a entender la obra y porque muchos de ustedes me pidieron que la compare con Dark. Pues con esto llegamos al final del video. nuevamente a aclarar son simples teorías sacadas porque muchos nos estuvieron diciendo mira Dark, mira Dark, mira Dark. Y pues ya la terminé, realmente me gustó y pues ya como que me puse a escribir todas mis ideas y anotaciones como para relacionar porque realmente se me hizo muy, muy, muy parecido a lo que vemos en Shingeki. Y pues nada, me dieron ganas también de grabar con mi gorrito de Jotaro, mi playera de Jojos, un video de Shingeki, ¿no? Pero ojalá les haya gustado y pues también hoy debo estar publicando el 23 de octubre, aunque hoy es 21, lo debo estar publicando el 23 porque pues es mi cumpleaños y también es el tercer aniversario luctuoso que falleció mi abuelo, la persona que más quería. Entonces, como que es un día de sentimientos encontrados y pues quise subir video como para, no sé, para leerles y pues ya. Gracias por llegar al final del video, les mando un abrazo y que estén muy bien.